Un hecho de mucha violencia se hizo un fin de semana en un control vehicular cuando un menor de edad a bordo de una motocicleta intentó eludir un control de tránsito y golpeó de lleno la humanidad de un agente de policía atravesándola por encima con su motocicleta. Las palabras de esta mujer policía y también las de sus compañeros de trabajo que asistieron en el momento de los hechos. Catamarca Ciudad, Raúl Jalil Intendente. ¿Usted logró ver quién era? ¿Quién era un menor o eso? No, yo alcancé que era ver que era un masculino, únicamente que era un masculino. No, en el momento ese no supe si era menor o mayor, nada. ¿Siente, digo, sentía dolor en el momento de la persecución o...? No, 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 sentía dolor, no sentí nada, me sentí miedo. Son muchas esas sensaciones en el momento ese. De que yo en el momento ese pensé de que me haya quebrado, me haya matado, son muchas sensaciones. En el momento ese que yo lo veo, que él se dio la fuga, algún que le pedía a él, a mi compañero, que es Cabo Moya, de que lo corran. Por más que me pasó la moto por todo el cuerpo, de que, como él dice, de que no se dé con el gusto, por las hazañas que me pasó, me golpeó. Como me habrá podido matar, que tener todo el cuerpo quebrado. Vivir en el momento que fue atropellada ella, por ahí un poco de impotencia, adrenalina, muchos sentimientos cruzados. Por suerte preguntar al alcance, el masculino, saber poder comprar la situación, de por qué lo hizo, por qué lo hacía, por qué escapaba. Como nosotros somos compañeros, compartimos muchas horas juntos, quizás más en el trabajo que con la familia, al ver a un compañero en esa situación, lo primero que uno hace, como ser humano y todo, quizás no tan solo por otra profesión, ver que esa persona que por ahí hace mal, o intenta hacer algo en contra de otra persona, trata de llegar al alcance, que la justicia se encare con lo que tenga que hacer.